Yo soy cofundador también de la productora incógnita audiovisual. Realicé videoclips musicales. Uno de ellos está nominado en el Buenos Aires Music Video Festival y también realizamos otros cortometrajes próximos a estrenarse en Cinear. Yo también soy cofundadora de la productora incógnita audiovisual, donde me desempeño en videoclips como camarógrafa y montajista en videoclips, cortometrajes, documentales y publicidades, entre otras cosas. El cortometraje lo empezamos a planear en marzo de 2024 y lo filmamos a principios de junio. Se realizó en dos jornadas de unas 10 horas cada una y lo filmamos todo en San Vicente. El proceso de realización inició en primera estancia con la idea. Teníamos en claro que queríamos realizar un cortometraje de terror, un género en el cual todavía no habíamos incursionado. Y bueno, a partir de ahí se me ocurrió que la pérdida de la audición, que es algo que sucede en el corto, es algo que podía disparar a un buen conflicto para lo que es el género. Y bueno, así empezó a surgir la caracterización de los personajes, de entender también cuál era la locación que queríamos buscar y a desarrollar un poco la historia. También hicimos mucho foco en lo que fue la dirección de arte. La dirección de arte fue muy importante en este cortometraje, porque también busca contar el pasado de los personajes y está muy acondicionado a una época, que es 1960, que es la que tomamos como referencia. En general todo el arte busca también remitir al género. Y bueno, en los vestuarios también hubo un diseño muy especializado en cuanto a lo que queríamos transmitir. Que bueno, también es este desgaste que hay en todos los personajes y esa putrefacción que va generando el propio ente. Y sumado a todo esto de la época, había que tener en cuenta que no tenían iluminación y tratar de que sea todo realista y que esté iluminado por velas o por candelabros. Y nunca que se vea ningún interruptor, ni que haya luz. Esto también fue una complicación para el tema de iluminación para Nico, que fue el director de fotografía. Como locación principal contamos con un campo en San Vicente, un asentamiento que además le permitía a los personajes convivir dentro de este mismo, como si fuera su casa. En este ámbito rural también contábamos con un exterior, en el cual se desarrollaba también toda esta vida de trabajo que tienen los propios personajes y de convivencia, donde fueron muy importantes también los animales, los sonidos y bueno, todo aquello que después va cubriendo el interior de la casa desde afuera, esta naturaleza que se va arremetiendo con lo que es el hogar. Bueno, los recursos técnicos con los que contamos fueron tanto propios como alquilados. En general utilizamos luces LED, luces LED flexibles para el techo, que bueno, era un techo muy bajo, entonces nos permitía también incorporar iluminación en el interior. Luces LED imitando lo que son las luces de las velas en el corto, HMI desde el lado de afuera de las ventanas. Bueno, todo esto también muy propiciado, como yo era el director de fotografía y también ocupaba otros roles, se pudo hacer gracias a la ayuda de los gaffers, que bueno, está mi viejo y Hernán, otra persona más. Y bueno, esos fueron los recursos que tuvimos. Y también, por otro lado, contamos con maquillaje. La verdad que el maquillaje nos quedó justamente como pensábamos. Queríamos que mostrara estas heridas que se generan en el abuelo a causa de cómo las espinas del ente le corrompen, digamos, la cara y lo absorben y lo vuelven parte de la naturaleza. No filmamos sonido directo para el cortometraje, sino que fue todo hecho en postproducción, ya sea con follets o con material de archivo. Y se usó todo esto para poder generar este ambiente y también agregándole música, ya que como no hay ningún diálogo, no hizo falta. Y también eso es algo interesante del corto, que se puede llevar toda una historia durante ocho minutos sin que haya ningún solo diálogo. Y aunque las chicas hablan en lengua de señas en un par de ocasiones, no son diálogos relevantes para la historia, para que se entienda, también razón por la que decidimos no ponerle subtítulos. Bueno, para el cortometraje, como había un personaje sordo, necesitábamos actrices sordas y por eso nos ayudó la profesora en la materia de Dirección de Arte de la Facultad, ya que conocía al director del Festival de Cine Sordo, quien difundió nuestra búsqueda de casting y así nos contactó Yuyo, que es el papá de dos chicas sordas que estaban interesadas en actores en el corto. Y nos sirvió mucho, ya que encajaban con el papel y con el perfil que buscábamos, aparte de que eran hermanas de verdad y sordas de verdad. Y sentíamos que era muy importante poder representarlas con actrices que eran sordas de verdad si no fingíamos algo que quizás no era correcto y también para que tengan visibilización. Creo también que esta característica, también el tema de la sordera, le da una característica vital a los personajes, algo que también sería muy difícil de imitar, incluso en el poco tiempo que tuvimos para desarrollar la preproducción y en los ensayos. Creo que ellas también como actrices fueron muy sólidas en los ensayos que realizamos, los cuales fueron pocos para lo que deberían ser. Todo el tiempo se mostraron muy atentas a las indicaciones y la verdad que en el día del rodaje pudieron cumplir con todas las expectativas y se adherían muy bien a las indicaciones de dirección. Así que la verdad que el trabajo con las actrices fue espectacular. Para financiar el corto, éramos un grupo de seis personas que todos aportamos equitativamente y también nos ayudamos por la aplicación de cafecito, donde mucha gente pudo donar también para apoyar nuestro corto. Una de las dificultades que tuvimos fue la locación, que en un principio en realidad fue una facilidad por el hecho de que nos la prestaron, pero por otro lado teníamos tomas en exteriores, por lo cual dependíamos todo el tiempo del clima. Afortunadamente el clima se tornó nubilado, lo cual favoreció al clima que queríamos generar en el corto, el género de terror. Y bueno, también estaba en una zona bastante alejada, por lo tanto hubo que coordinar bien todo lo que son los transportes. Que nuestro cortometraje se pueda ver a nivel nacional es algo que nos emociona mucho, ya que cuando nosotros hacemos algo, aunque también es para nosotros y es algo que nos gusta, también buscamos que se pueda visibilizar y que la gente lo pueda ver, lo pueda disfrutar, nos dé su opinión. Y bueno, entonces es un honor poder participar de este concurso. Yo también estoy muy contento, me gusta también tener el feedback de las personas, de los espectadores. Me parece muy importante esta oportunidad para todo el mundo que haya participado además y muy importante también para el desarrollo de mi carrera. Creo que es, bueno, dar un paso inicial que es muy bueno y ser reconocido por todo el esfuerzo, que además no es propio, sino también de todo el equipo, el esfuerzo familiar que hay detrás de cada producción. me parece un muy lindo reconocimiento.